Saludos y bienvenidos a otra transmisión de la revista de medicina y salud pública a través de sus plataformas digitales. En esta conversación, esta noche me acompaña la psiquiatra, la doctora Ileana Fumero, a quien tenemos desde el otro lado en Puerto Rico, en algún lugar. ¿Cómo se encuentra, doctora? Yo estoy muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por esta oportunidad. Pues queríamos conversar con usted sobre el manejo de las condiciones emocionales y psicológicas dentro de esta pandemia con los pacientes, sobre todo si tienen enfermedades crónicas. Y quizás si hay algún tipo de efecto sobre el uso y abuso de opioides, ¿verdad? Sabemos que se ha descrito como la otra pandemia, la gran cantidad de problemas que hay en términos emocionales y psicológicos por el encierro, el distanciamiento. En fin, todos los cambios que enfrentamos como este ahora, ¿verdad? Exacto. Yo estar en su oficina, estamos así a distancia. Estamos así, exacto. Primero pues quería que me dijera, ¿verdad? Cómo ve la situación, cómo se ha transformado su propia clínica y su propio servicio y acercamiento con los pacientes desde la pandemia. Pues mira, iniciando, ¿verdad? Varios temas que nos traes, pues ha cambiado. Diríamos que muchas de nuestras visitas están siendo virtuales, ya sea a través de video, a través de teléfono, ¿verdad? Vimos hace un poquito de quizás unas semanas atrás, antes de que volviera esta segunda hora, donde ya los pacientes estaban pidiendo a algunos si podían ir presencial, ya que les gusta más, les gustaba más el estar presente. Sin embargo, la gran mayoría se sienten en que no quieren exponerse y prefieren mantener sus citas de forma de telepsiquiatría, de forma virtual, ¿verdad? Nuestra especialidad pues nos permite, un poco más que quizás otras especialidades, poder llevarlo a cabo. Pero se afecta, doctora, se afecta, o sea, se cambia quizás, pregunto, ¿verdad? Si se cambia la efectividad, se cambia todo. Fíjate, todos hemos ido, creo que ya llevamos unos cuantos meses en esto y tenemos que decir que tanto nosotros como médicos y los pacientes se han acostumbrado, ¿verdad? Al principio quizás fue para muchos, muchos no dominaban, no sabían lo que era quizás algunas de las aplicaciones que se están utilizando, han ido aprendiendo, algunos pues se les limita, tenemos que tener un familiar, hay que planear la visita con el familiar que esté para que maneje la parte técnica, tecnológica de ser necesario. Algunos pues han mantenido teléfono. Hay personas que lo han encontrado cómodo y adecuado para ellos. Hay otros que les gusta el ir a sus citas, ¿verdad? Así que yo creo que hay de todo, pero el consenso es que la seguridad y ser precavidos es lo más importante. Así que yo creo que todos han cooperado y todos hemos cooperado, hemos adiestrado al personal, nos hemos adiestrado nosotros para hacerlo de esta manera. Y creo que poco a poco se va integrando y lo que se pudiese haber sido al principio, quizás algunos escollos, los vamos subsanando. Así que realmente pues es una modalidad que se está implantando y creo que va a permanecer para muchos como alternativa, aun cuando salgamos de esta pandemia, que esperamos que pronto podamos salir de ella. En cuanto, me mencionaste pues las enfermedades crónicas, las enfermedades médicas crónicas, sabemos que muchos de estos pacientes se han visto, perdón, afectados en esta pandemia. Al principio de la pandemia la prestación de servicios se vio comprometida, ¿verdad? Que el paciente pudiese ir a su médico, muchos médicos les tomó un tiempo poder habilitar, ya fuera que dieran los servicios a través de telemedicina, o habilitar sus oficinas para poder prestar servicios. Muchas citas pues se pospusieron y tuvieron que reorganizarse. Así que sabemos que algunos de estos pacientes pudiesen haber experimentado exacerbación de sus síntomas o por no dar el seguimiento que están acostumbrados, pues se pudo haber comprometido aumentando lo que llamamos pues la morbilidad y la mortalidad de las condiciones de médica crónica. Doctora, pero ¿eso tiene algún efecto sobre otros problemas de salud mental? O sea, o dispa, o digamos genera problemas de salud mental. Mira, es una relación bidireccional. Vamos a encontrar que si se exacerban o se pone peor las condiciones médicas, eso va a tener un impacto en la salud mental y en el estado de bienestar del paciente. Por otro lado, sabemos que el presentar, y muchas personas han presentado ansiedad, depresión, muchos han pasado por lutos de una forma bien diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer unos procesos de luto. Tenemos familias donde, de verdad, sabemos personas que están en completo aislamiento y tienen mucha limitación en tener acceso a, ya sea a familiares, amistades que vienen y lo ayudan. Todo esto ha contribuido a que la persona quizás pueda sentir ansiedad, disturbios del sueño, depresión. Y sabemos que los trastornos de ansiedad, de depresión, norma, aumentan factores inflamatorios, bajan las defensas del cuerpo, aumentan factores también inmunológicos, llevando entonces a contribuir a que esa condición médica también se vea impactada negativamente. Así que esta relación, quizás le llamamos bidireccional, es que tanto lo emocional puede afectar, perjudicar una condición médica ya preexistente, como el ponerse peor en una condición médica va a impactar negativamente el estado emocional de una persona. Así que por eso es que tenemos que tratar ambas y tenemos que estar pendientes. Hemos hablado con médicos y en charlas y en actividades médicas, donde los exhortamos que más que nunca deben indagar brevemente, pero adecuadamente en sus pacientes cómo se están sintiendo, más allá de su condición médica, sino cómo se están sintiendo, cómo está un poquito. Hay escalas que nosotros recomendamos que pueden traer la sospecha de que la persona puede estar padeciendo o empezando a experimentar síntomas marcados de ansiedad y de depresión y que hay que atenderlo porque eso si no va a contribuir a que ese paciente se ponga peor en su condición médica. Y lo que no queremos es que el paciente tenga que ir al hospital, que el paciente tenga que exponerse quizás a procedimientos o situaciones donde entonces lo arriesguen en poder contagiarse con el COVID. Claro, y no solamente en contagiarse, sino en poner una presión adicional sobre el propio sistema y los empleados de salud que ya tienen sus manos llenas con el COVID. Y los mismos médicos, sí. Sí, hay dos preguntas que les quiero hacer y es si estamos hablando, ¿verdad?, de los pacientes con enfermedades crónicas y cómo las nuevas condiciones de esta pandemia pueden afectar la parte emocional y psicológica. Pregunto, ¿los médicos primarios o los médicos que tratan esas condiciones están conscientes y están refiriendo a los pacientes para tratar estas otras afecciones emocionales y psicológicas? Bueno, los médicos de medicina primaria y los médicos en general creo que la gran mayoría están conscientes de que el impacto de la pandemia no se limita solamente al temor, es que el impacto en el estado emocional es muy general porque tenemos desde el temor de contagiarse, que eso ha traído una angustia y síntomas de mucha tensión y ansiedad en los pacientes. También tenemos el temor, el no, perdón, síntomas como que no están durmiendo bien, el aislamiento los tiene deprimidos, el cambio en la rutina. No podemos olvidar todos, no tenemos que entrar en la experiencia de todos, que nuestra rutina ha cambiado, que hasta tareas tan simples quizás como ir a un supermercado en la farmacia pueden conllevar mucha angustia y mucha ansiedad en personas. Así que yo creo que todos estamos conscientes. El reto grande es el que están tan cargados también los médicos y con mucha precaución y hasta distanciamiento a veces del paciente que entonces quizás se han impuesto limitaciones en el tiempo en que puedan ofrecerse esos servicios que quizás tratando de salvarnos a todos pues a veces resulta un poquito difícil el envolver el tiempo para hablar con el paciente e identificar. Así que lo que nosotros estamos recomendando es que inclusive los médicos incluyan, y voy a ser bien enfática porque hay unas escalas, por ejemplo la PHQ-9, que son muy sencillas, el paciente la llena y que se debe incluir en ese cernimiento de las próximas visitas de esos pacientes porque con contestar unas preguntas muy fácilmente se le da una puntuación y podemos elevar la sospecha, no es diagnóstica, pero podemos elevar la sospecha de si esa persona está más a riesgo de padecer de condiciones emocionales como la depresión y la ansiedad durante este momento y entonces se le pueda referir. Doctora, eso es en cuanto a los pacientes que ya tienen condiciones crónicas, ¿qué tal el paciente de COVID que doblemente tiene que estar aislado, que tiene que permanecer sobre todo si entra en el hospital donde ahí definitivamente no hay conexión física con sus parientes? ¿Hemos visto o ha podido tratar usted algún paciente de COVID que también diga, mira, además de los medicamentos, necesito también lidiar con mi situación? Mira, hemos visto en diferentes facetas, pacientes que ellos mismos han estado en el hospital, pacientes y no los han contagiado, pero se contagian, perdón, y a ellos no les, interesantemente quizás no les está tan fuerte, pero contagian a su familiar en la casa y es el familiar el que está peor de COVID y eso les causa una angustia horrible. Hemos visto pacientes que han estado en hospital, que han sido impactados severamente con el COVID y el proceso que ha sido, muchos te dicen que inclusive cuando le dan el resultado de una prueba positiva, un PCR positivo, una molecular positiva, les invade una angustia anticipatoria de ¿y cómo me va a dar? ¿y si voy a tener síntomas? ¿de qué grado? Muchos empiezan a experimentar hasta ataques de pánico al saber que, o advenire en conocimiento de que tienen una prueba positiva, temor de entonces contagiar a otros familiares. Hemos visto familiares que han perdido, tengo pacientes que han perdido familiares al COVID, unos cuantos que han perdido, así que creo que cada vez más vemos familias impactadas de una forma directa o indirecta con una persona infectada en COVID. Tenemos familiares de personas que trabajan en los hospitales o en lugares de alto, no solamente en los hospitales, tenemos personas que tienen que trabajar y personarse a lugares donde sabemos que puede haber un aumento en la propensidad o en el riesgo de contagio y eso genera mucha angustia, mucha ansiedad en estas personas, no solamente por el contagio a sí mismos, sino por el contagio hacia sus familiares. Así que realmente, nada más saber qué es positivo a la prueba, está generando ansiedad en las personas. Pues doctora, simplemente con ansiedad me imagino que no será el único quizás indicador para saber que usted tiene que buscar ayuda profesional, ayuda médica. ¿Cuáles son esos síntomas que le deben decir al paciente, a la persona, mira, usted no puede trabajar con esto necesariamente solo, necesita el acompañamiento de un profesional? Mira, tenemos las personas, primero, es importante aspectos que puedan medir, ¿cómo está ese patrón de sueño? Bueno, sabemos que ha sido un reto muy grande porque, por decir así, el cerebro tiene unas claves externas, cuando salimos de la casa para ir a la escuela, para ir al colegio, salimos de la casa para ir a trabajar, salimos, pues eso, en las mañanas, eso ya nos indica que el día empezó, ¿verdad? Nos ubicamos en otro lugar que estamos acostumbrados a trabajar o estamos acostumbrados académicamente a la universidad y eso también nos da un indicio al cerebro como que ya me ubiqué. Eso se ha perdido, así que el patrón de sueño se puede ver alterado porque no tenemos esos como cues, como claves externas. Así que es importante el patrón de sueño. Si veo alteración en el patrón de sueño, se me hace difícil quedarme dormido o estoy durmiendo demasiado a destiempo, es importante que lo evalvemos. Ese patrón de apetito también. Si estamos comiendo demasiado o comiendo poco, es importante. También, ¿cómo está la irritabilidad, la tolerancia? Sabemos que esto ha sido un aspecto muy crítico, ¿verdad? Lo conocemos como país, sabemos que hay una percepción general de que estamos con intolerancia, como que esa mecha está corta, nos irritamos con más facilidad. Esos son señales también. Sensación de angustia como interna, esa sensación que me aprieta el pecho, que pasa cualquier señal que respiro. Tengo dificultades respiratorias que son síntomas de ansiedad. Muchas veces la persona piensa y se asusta que es síntoma de COVID porque todos pensamos que es COVID y entonces se genera más ansiedad. Empezar a no tener motivación. Cuando empezó la pandemia, pues quizás se hicieron muchas cosas y entonces vamos a arreglar, vamos a organizar esto, pero ya como que ya se ha perdido en algunos, ¿verdad? Y si vemos que tanto usted como sus familiares, esto es importante, si lo identifican ustedes, pero si no en sus familiares, que vea que está desmotivado, que se le hace difícil, que no se está bañando o que no se está cambiando, no nos estamos arreglando, pues entonces eso también trae una problemática que pierden el interés en las cosas que usualmente quizás veíamos que se motivaban. Más aislamiento dentro del aislamiento. Estamos dentro de la casa, pero que se aísla en un cuarto, que no se integra, no participa. Así que son señales, voy a darte un ejemplo, y tenemos que decir personas aumentando mucho el consumo de alcohol. Ah, sí, eso sí queremos hablar. Y yo te oiré también, pero antes de pasar a ese tema, doctora, veo dos cosas aquí. Usted ha mencionado un montón, ¿verdad?, de características que a veces la persona que está en esa situación no se da cuenta de ellas. Por eso es importante que los familiares, los compañeros de trabajo, las personas que están alrededor de ese paciente, se den cuenta y quizás incluso hasta hablen con el paciente y le digan, mira, tú no te has fijado que tú estás haciendo esto, ¿verdad?, aquello y lo otro, porque a veces uno no se da cuenta. Esa es la primera pregunta del rol de ese otro tercero que debe ver y debe tener la responsabilidad, ¿verdad?, para cuidar por la salud de esa persona. Y también decirle, no decirle como que tú estás mal, sino, mira, he visto estos cambios en ti, vamos a evaluarnos. O sea, ante la duda se saluda, vamos a evaluarnos. Hay muchos servicios que se están ofreciendo en salud mental que son a través de virtuales, por teléfono. Así que, si tenemos la duda, hay que hacerlo. Y que sea el profesional de la salud mental el que determine. Claro que sí. Y otra pregunta que tenía era si cuando la mente empieza a rumiar, a tener esos pensamientos así locos, que tú dices, caramba, yo estoy acá, pero mi mente está por otro lado. Bueno, porque tenemos, sí. Sí, tenemos muchas personas que empiezan a anticiparse negativamente, a pensar que todo va a estar mal, que esto no tiene salida, que si me va a dar, pues se imaginan ellos, nos está pasando que muchos se imaginan que están ya en el ventilador, y entonces pues eso los invade y les da ataques de pánico, angustia, o sea que definitivamente, o empiezo, se ponen a ver demasiadas noticias, en un sentido, pues hay que ser un poco más selectivo, cuáles son esas fuentes fidedignas o adecuadas que me va a dar la información, porque entonces empezamos a leer, a buscar, fíjate lo que nos ha pasado con la vacuna, ¿verdad? que hay tantas opiniones, pero usted tiene que buscar la opinión que es basada en evidencia científica, y ese es el recurso que usted va a utilizar, porque esto ha traído mucha confusión, y eso la confusión crea ambivalencia, y la ambivalencia también, pues esta duda, pues esto también crea mucha angustia en las personas, ¿qué creer? ¿Qué y a quién creer? Eso es importante, doctora, y usted mencionó, hay personas, ¿verdad?, que hacen acopio de la información, pero también hay quien recurre, como usted dijo ahorita, al alcohol y quizás al abuso de sustancias, medicamentos, muchos de ellos, ¿verdad?, opioides, de origen opioide, y entonces eso puede estar creando alguna situación, ¿usted cree que eso es así? ¿Está pasando? Sí, bueno, lo que pasa es que hemos visto, y se sabe que en muchas crisis, esta es una de ellas, a veces hay personas que recurren a abusar o aumentar el uso de sustancias o iniciarse, ¿verdad? Lo hemos visto con el alcohol, y esto ha sido, pues, no solamente en Puerto Rico, hemos visto que a nivel mundial, pueden ser personas también que recurran a usar sustancias, y en el caso particular que preguntan de los opioides, pues, si la persona ya está, que si le han prescrito opioides para el manejo de dolor, puede pensar, pues, me voy a tomar algo más para poder no pensar, para poder descansar, y entonces pudiesen recurrir a aumentar el uso de opioides, estoy hablando de los que ya están prescritos, y eso, pues, traerle una mayor propensidad, de hecho, a tener que usar el hospital porque haya una intoxicación. También se nos da el caso donde hay personas que utilizan el opioide que se les prescribió un familiar, mira, esto estaba allí en el botiquín, pues, en este momento yo me voy a tomar eso porque yo no puedo dormir, pues, déjame, y empiezan a automedicarse, y eso, pues, trae un problema. También hemos tenido personas que estaban en opioides, y como hubo inicialmente una limitación en el acceso a tratamiento, pues, entonces, esto pudo llevar a que, entonces, recurrieran a otras fuentes para proveerles los opioides, y hay diferencias farmacológicas entre los diferentes opioides, no se pueden estar sustituyendo uno por otro, y eso puede traer desde intoxicación hasta retirada, síntomas de retirada. Así que, de hecho, ya se hizo una flexibilidad en el gobierno de los Estados Unidos, en la FDA, para poder llegar a esos pacientes de una forma más adecuada para que mantengan el nivel de opioides, no se exageren, pero también sabemos que lo empiezan a adquirir, o personas empiezan a pensar que voy a adquirir un opioides para tranquilizarme, y lo adquieren de forma, pues, no adecuada. O empiezan a pedir, pues, necesito, o se recordaban que en alguna vez usaron opioides después de una cirugía, y entonces deciden, pues, yo lo voy a empezar ahora para tranquilizarme. Y lo que queremos es llevar el mensaje de que eso es lo que va a traerles más problemas, más complicaciones médicas también, y no estamos tratando la razón por la cual lo está usando, así que los exhortamos a que, de hecho, pacientes o personas que están ya en opiáceos recetados tienen que mantenerse en contacto con su médico, y si no, pues, a veces recurrir quizás a un especialista en manejo de dolor, que ellos, pues, tienen la experiencia para manejar estos pacientes que mayormente, pues, usar los opiáceos para el manejo de dolor crónico. Claro, y ahora, pues, podemos utilizar la telemedicina, hay una flexibilización tanto a nivel federal con el Medicare como con los propios planes médicos, hay una base legal de legislación que lo permite, incluso hay flexibilidad para recetar estos medicamentos, muchos de ellos, este, ¿verdad?, este, que no controlados en el mercado. Sí, definitivamente. Este, y que no puede, la práctica de que lo que le recetaron a su familiar o a su vecino inmediato no es medicamento para usted, no lo puede utilizar. Pero también sabemos que muchas personas que sí lo tienen ya prescrito, pues, una tendencia es aumentar la dosis buscando, tratando de tranquilizarse y eso no los va a ayudar, los puede llevar a un riesgo médico. Doctora, ya la pandemia lleva 10 meses y ya desde el principio se venía hablando de estos efectos, ¿verdad?, de lo que es la otra pandemia, que es estos efectos psicológicos, el PTSD, todo lo que usted ha mencionado hoy. ¿Usted cree que es un efecto va a ser así? ¿Está viendo entre los pacientes en Puerto Rico que usted trata que definitivamente vamos a tener que trabajar aun cuando ya la pandemia vaya mermando con todos esos problemas, secuelas de la pandemia? Definitivamente lo estamos viendo, no solamente en los pacientes que ya estaban en tratamiento, algunos hemos visto que han exacerbado síntomas, otros están iniciando muchos llamas y están viendo que las llaman desesperados porque ya han buscado cita con psiquiatras, en mi caso, y que no hay espacio, no hay espacio, disculpa, no hay espacio y entonces nos preocupa que estemos preparados para poder mitigar los efectos que pudiese ser, más que nosotros ya, particularmente en Puerto Rico, tenemos una población que ya estaba con unas condiciones de PTSD como bien mencionaste, de trastornos espectroraumáticos, de ansiedad, de depresión, de aumento de uso de sustancias porque estamos, escúlpame el perro, permiso. Puede traerle la conversación, doctora, esto es parte de la nueva mama. a esta hora ya está acostumbrado que hay que dar, que yo le doy Pues no, busque la mascota y traiga la conversación porque además las mascotas son importantes en este proceso de salud. Son un alivio increíble de filtro a la vida. Claro que sí, creemos en ella. Es que él es intenso, él es intenso. No, no, y eso es parte de la forma en que tenemos que trabajar y ser flexibles, ¿verdad? con nosotros mismos, así que no, no, tráiganlo a la conversación. Pero hablábamos del TTSD y por qué en Puerto Rico. Que nosotros ya en Puerto Rico recordamos que tenemos nosotros tenemos una población que ya pasó esto, no solamente posterior a huracán María que nos hemos olvidado pero fue muy intenso y impactante. Luego tuvimos los temblores que aunque sabemos que hubo una área de Puerto Rico más afectada pero yo tengo personas, ¿verdad? Que porque viven en unos edificios, unos condominios, se quedaron muy impactados por decir algunos de los ejemplos. Así que tenemos ya una población que estaba vulnerable. El mismo insomnio, una de las consecuencias muy grandes, ¿verdad? Después de María fue los patrones de sueño, ¿verdad? Después en los temblores pues había que quedarse despierto para estar seguro que estuviéramos alertas si había un temblor. Así que nos coge una población un poco más vulnerable y lo que tenemos es que estar conscientes de estos aspectos para no minimizar estos síntomas en nuestra población y el impacto que va a tener. Sabemos que estos impactos pueden durar hasta años después de que el estresor o la situación desaparezca, ¿verdad? Aquí ha habido muchas personas que han tenido pérdidas directas o indirectas tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y no han podido reunirse con sus familiares ya sean muertes directas por COVID o indirectas porque las personas siguen teniendo enfermedades de las cuales pueden o ser diagnosticados que en otro momento viniera un familiar y lo ayudaba y ahora mucho más complejo así que y de muchas interrupciones que ha habido en las personas problemas económicos cambios laborales cambios académicos tenemos muchos estudiantes que se les ha hecho muy difícil tanto a nivel de escuela superior como a nivel de universitario que se les ha hecho muy difícil adaptarse a a estudiar ¿verdad? y no tener su experiencia completa en estos aspectos así que definitivamente esperamos que el impacto en el bienestar y en la salud mental adecuada va a prevalecer o va a continuar posteriormente por eso es que pero sabemos que mientras más temprano identifiquemos y más temprano intervengamos podemos mitigar y contener el efecto que tiene en la persona muchas veces no podemos esperar es como cualquier condición si tú no identificas una diabetes y no la tratas a tiempo luego vas a tener unas complicaciones pues en salud mental por darle un ejemplo pues es igual o sea a veces se espera demasiado para ir y buscar atención ¿verdad? a veces me gusta usar la palabra porque es atención médica o atención del profesional de la salud mental es atención ayuda pues te ayuda a tu vecino te ayuda a tu familiar pero esto es atención médica o atención de servicios de salud mental y es mejor hacerlo evaluarse y que se haga el plan de tratamiento con ese profesional que lo va a poder dirigir más adecuadamente a lo que usted necesita claro y eso es importante porque si se hace a tiempo se hace de esa manera se evita ir a una sala de emergencia pues que tener una recaída en su condición digamos de salud crónica ya sea diabetes hipertensión etcétera protegemos el sistema para los que sí estén más enfermos sobre todo los que se están trabajando con el COVID y usted también evita esas crisis así que doctora para finalizar esta conversación es que yo estoy segura que la vamos a poder continuar porque tenemos porque hay que seguir es importante educar no podemos si tenemos que educar adecuadamente tenemos que ¿verdad? siempre dice pues volvemos el ir a a buscar tratamiento o atención en el área de ¿verdad? decimos de salud mental no debemos de esperar este debemos de iniciarlo tempranamente para usted o un familiar que usted vea porque realmente podemos hacer las intervenciones tempranas realmente vemos el impacto positivo que tiene a corto y a largo plazo pues muchísimas gracias doctora por esas palabras le pedimos al público que por favor las tomen en serio que busquen ayuda cuando la necesiten que no esperen hasta estar en una condición grave tanto para protegerse ellos como para proteger nuestro sistema de salud y poder enfrentar todos juntos esta pandemia que todavía no va a desaparecer aún con la presencia de una vacuna una o más muchísimas gracias doctora un placer conversar con usted nos llevamos un par de herramientas de cómo lidiar con la situación y sobre todo el consejo de poder acudir al profesional cuando lo necesitemos muchísimas gracias eso es así gracias a ustedes que estén bien todos gracias muy buenas noches y al público que nos acompaña pues por favor compartan esta información del share y síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista msp hasta la próxima buenas noches buenas noches gracias